Voy por el sendero que me lleva hasta vos Voy buscando el ciego que me haga ser quien soy Lo que te invento, tengo este corazón que sabe exactamente dónde Voy jugando el juego, se parece al amor Calentando el cuerpo y partidos siempre Sobre todo quiero que tu brillo mi amor Se encargue de saciar esta ambición Ella está entrenada para hacerte volar Para esperar quiete ese gol Que le traerá lo que desea sobre todo de vos Y que no te descuentes lo mejor del ojo hueco en esta vida de hoy Parece importante, parece ser mejor dejarlo así Porque mover el timón Ya vendré el tiempo de decir adiós Ya vendré el tiempo de decir adiós Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 hijo de puta Ya está, ya está, ya está Ya vienen, ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Quédate tranquila Todo se va a resolver bien Y con un final feliz La mataron, ¿pero quién? Ayuda, 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 ayuda Llegó la alegría que le hace falta a estas dos caras Echegoyen, ¿cómo te va mi vida? Bien, Mercedes, me trañaste mi amor No sabés cuánto ¿Cómo estás? Feliz, ¿no se nota? Me parece que las felicidades se las voy a tener que contagiar a ustedes Contame, ¿por qué está el clima tan caldeado, Echegoyen? Porque no tenemos plata, tenemos una deuda enorme con el plantel de primeras No la podemos pagar Y ya los proveedores nos están presionando Estamos tapados de deuda, ¿entendés? ¿Plata más precisa no me podés dar? Sí, acá tenés Eh, no, discúlpame, date un segundito Echegoyen, ¿nos podés dejar solos, por favor? Gracias Tomate un café, yo te lo pago ¿Pero qué te pasa, Nino? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco vos? ¿Qué mierda tenés en la cabeza? Me dijiste secuestrar a una persona, no matarla ¿Cómo vas a matar a una persona a la plena ruda del día? ¿Qué mierda tenés en la cabeza? Vos estás enfermo ¿Vos estás qué? ¿Estás qué? ¿La concha de tu madre? Cállate la boca si no sabés Dejate de hablar, ¿escuchaste mierda? Soy capaz de mucho más que esto, así que cállate la boca Anda y deshacete del auto Así no es, flaco Sí, es así como digo yo y se acabó La puta que te parió Deshacete del auto Rápido, que la perdemos ¿Qué pasó? Traumatismo de cráneo, está en coma ¿Responde estímulos? No Bueno, hagámosle una tomografía ya ¿Eh? A ver, por favor Esperá ahí, por favor A ver Mirá, Tato, vos no podés venir acá y hacerte cuenta que no pasó nada Y pedir que se te dé un parte de la situación Porque no son así las cosas Yo sé perfectamente cómo son las cosas Y también tengo la capacidad de percibir cuando se me necesita No me mires así Bueno, no soy culpable de nada La justicia me exoneró A mí tu situación judicial me tiene totalmente sin cuidado No te preocupes Qué despojada que sos, me gusta Eh, despojada no Desbordada estoy, Tato Perfecto Entonces no perdamos el tiempo Hablemos sin tapujos No perdamos el tiempo No hablemos boludeces Vos vas a llamar a la comisión directiva Y vas a hacer votar a la gente Y yo como vine con menos paciencia Me voy a llevar a todos los jugadores Y este club Se va a caer como teta de vieja Y después vas a venir a Rodillas a buscarme Y esta es la misma cantina de la de siempre El disco arrollado que vengo escuchando hace mucho tiempo Vos nunca te diste cuenta que tenés que negociar conmigo No te queda otra Etel, te llamo después Estoy en una reunión ¿Dónde fue eso? ¿Y dónde están? Etel, tranquilízate Sí, sí, sí No te preocupes Eh, yo voy a tratar de ver Qué, qué, qué averiguo Ok Después te llamo Sí, sí Tranquila, tranquila ¿Pasó algo? Margarita, tuvo un accidente Está muy grave ¿Qué haces? No, 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 no 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 No, no No, no 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 Hola ¿Qué haces, Laura? ¿Qué es eso que me mandaste? La carta que le escribió a Mirta, su sobrina ¿Qué carta? ¿La última? ¿La que mandó a Uruguay? Sí No quiso suicidarse, la mataron Pará, pará, pará Hay una carta que dice exactamente lo contrario Sí, seguramente la obligaron a escribirla Bueno, mejor antes de sacar conclusiones, ¿sabés qué? Averiguemos qué hizo Mirta ese día paso a paso Quieren hacer pasar por suicidio su muerte, esto desarticula también la investigación sobre Giselle Bueno, sí, es cierto eso, pero... Dejame que imprimo esto, lo leo bien y después hablamos, ¿puede ser? Ok Te tengo que dejar después, te llamo acá, va a llegar alguien Hola Mirá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buscando a Tato o a Nino ¿Qué? Le dijo Rosa que no están Tato se fue muy temprano, Nino, bueno, todavía no llegó ¿Y tenés idea en qué momento los puedo encontrar? Y viste cómo son, entran y salen de la casa cuando quieren Tendré que llamarlos Sí, si no, me dejas un mensaje a mí o si tenés algo para dejarles, también Prefiero entregarlo en mano, gracias ¿Verdad que lo dejo en el estudio? No entra nadie, ¿eh? No, no, está bien Los espero acá un ratito, alguno de los dos va a venir Gracias ¿Qué quiere que te demuestre muy carnet, la cuota al día? ¿Vos te hiciste la revisación de la pileta? Porque tenés un asunto, nada más Sí, más vale Escuchame, gracioso No quiero volver a verte esperando a nadie en la práctica Quedamos en eso ¿Qué le pasa? No, no quedamos Vos y yo no quedamos en nada Escuchame, pibe No me busques, ¿eh? Porque vas a terminar perdiendo ¿Hola? No ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Lo llegaron a ver? Ok Sí, tenedme al tanto Parece que es un accidente Sí, me acaban de enterar, Marga Así es Vamos Vamos Tato Tenemos que hablar Ahora no, estoy ocupado Nos vemos en casa Estamos trabajando Estamos haciendo todo lo posible Tranquilo Permiso Sí Preparen para entubarla ¡Gracias! Buen día, ¿la puedo ayudar en algo? Soy Sofía Rubinstein. Vengo a buscar los efectos personales de mi tía, Mirta Rubinstein. Rubinstein. Está bien. Aguárdeme un momento, por favor. ¿Qué tal? Hola. Javier Salgado. Estoy a cargo de este lugar momentáneamente. ¿Usted estuvo a cargo de la investigación que involucró a mi tía? Sí. ¿Por qué no le traes lo que... Sí, claro. Permiso. Sí, en realidad estuve a cargo de la investigación por la muerte de Giselle López, así que eso derivó en la investigación de Mirta. ¿Y qué piensan hacer ahora? ¿Perdón? Digo, ¿van a buscar al asesino? Porque ella no fue. ¿Y qué le hace suponer que ella no fue? Yo no supongo. Yo lo sé. Ah. Dígame, Salgado, ¿no? Salgado. Salgado. ¿Usted conocía a mi tía? Apenas. Superficialmente. Superficialmente. Uh-huh. Como su investigación.